Para ti Reina, con mucho cariño, para la cachetona, suena Vamos a bailar Esta es una más Felicidades de Micheleo Gracias Luis Miguel Acá te voy a pagar con mis saludos Ambar Producciones Alberto Melgarejo Feliz aniversario Fíjate Lima Como lo gozo Vamos a ver Vamos a ver ese huerro Para Vanessa, saludos Yo no sé por qué Me enamoré Yo no sé por qué Me ilusioné Nunca pensé que yo Iba a llorar Nunca pensé que yo Iba a sufrir Ahora no sé qué Me irá a pasar Porque me siento mal Por tu presión Ahora no sé qué Me irá a pasar Si nunca, nunca Sufrí por amor Música 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 Ah, yo no sé Si nunca, nunca Por huevo Cuando te quiero Lima Feliz aniversario Ámbar Producciones La promotora babá Alberto Mendarejo No más Para que visita la presidenta Un abrazo Yo no sabía lo que iba a pasar Y mucho menos por culpa del amor Para mis ojos ve la realidad Que no hay que enamorarse de verdad Yo no sabía lo que iba a pasar Y mucho menos por culpa del amor Para mis ojos ve la realidad Que no hay que enamorarse de verdad Ámbar Gas Así Esto habla es Y Chatier Producciones Claro En Piura Dímelo La sala más grande del Perú ¿Cómo se llama? Chatier Producciones Uh-ha La casa del éxito Uh-ha 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 Para gozar Tú y yo Tú y yo Sambido sensual Quédate, quédate, muy raro Zapatillas y rum Cú, cállate Grupo Sambido sensual Cú, cállate Cú Cú